La espera ha terminado La espera ha terminado Miércoles 20 de abril Patrón Centro de Espectáculo Se libra su cuarto aniversario Y te trae en exclusiva Un concierto que hará historia Alfredo Olivas Así es que soy De la raza de aquel en el fuego Alfredo Olivas Con la novedad de que ya te olvidé Y ya no me interesa Alfredo Olivas Y por lo pronto yo espero en la banca Pero a doña blanca jamás la describir La abandono en una grave nueva de más pedazas Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí La vereda Nadie me ha hecho vibrar en todos los sentidos No necesito ser poderoso Para darme lujos cuando yo quiera Y que ya están a la venta Vamos a ver el miércoles 20 de abril Alfredo Olivas y banda clave nueva En el famoso Patrón 1465 용adín Jóxsi get bait Y ç me m m m people